¡Seguimos de cacería! Con una que te dé, mijo ¡No mames! Creo que ya se dio cuenta Y vienen estos perros Uno por uno, putos ¡Quítese, pinche vieja! ¡Pinche vieja wanga! Mira, los demás mis amigos los están bajando Desde la guarida Pero ya se movió Vamos a ver, vamos a ver Tenemos que mejorar la técnica ¡Órale, perro! Vamos a dejar las mochilas en el coche verde Para no arriesgar Aquí ya llevamos dos bidones de gasolina Este vehículo tiene una habilidad especial Solo que gasta más gasolina cuando la activas No está tan lejos Pero no nos podemos arriesgar a ir caminando Porque Luego se te atraviesan los zombies Y Y te bajan toda la energía Si, vamos a despejarlo Es correcto Vamos a despejarlo Mira, está aquí El peor de esto es que tiene dos puertas Y siempre va a haber muchos problemas Para intentar controlar Así que ¡Órale! ¡Perra chinga! ¡Órale, perro! ¡Otro más! ¡Otra! ¡Eso! ¡Otra! ¡No mames! Ahí se escucha que está pegando la alma ¡Ah, este pendejo! ¡No mames! Hice un chingo ¡Quítate, hijo de la verga! ¡Ah! Voy a botar todo ¿Dónde está el salvaje? ¡Ah! ¡Perfecto! Este tiene medicinas Y ametralladoras ¡Perfecto! A ver Te voy a pasar Algunos accesorios Porque Todavía le quedaron cosas Al núcleo Y sirve de que Exploramos por aquí cerca ¡Ah, qué laberio! A ver si no vienen más zombies Por hacer ruido ¡Órale, pinche, pendejo! ¡Guárdame este fierro! Mira, una muestra de la plaga ¡Ah, ya no tengo espacio! 12 segundos después ¡Ah, mira! Una transmisión misteriosa ¡Perfecto! Y no está lejos de aquí ¡Vamos, vamos! No pude llevarme las muestras De la plaga Pero está bien ¡Ah, tenemos que dar la vuelta Por aquí a todas ¡Vamos! Esta camineta sí te tira un paro Cuando te Te rodean los zombies ¡Uh! Me he comido en este momento ¡Ah! ¡No mames! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No mames! Esa perra la van a matar ¡Uf! ¡Incendiame esta! Ya, vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah, esto pendejo flaco! ¡Órale, pinche drogadicto! Cámara, cámara, cámara Ahora sí, vamos a ver Qué es lo que nos espera arriba Mientras tanto Vamos a mandar saludos A nuestros amigos de Facebook Como Alejandra Zamas Israel Rodríguez Y Gustavo Pasos Sientes Pasos Esos son nuestros nuevos seguidores En Facebook Manuco Vargas Alexander Luna Panapanacito Emanuel Medellín No sé si eso es de Colombia Pero yo digo que sí Yo digo que sí es de Colombia Mira, encontramos más cosas Aquí, güey Remolque muy asqueroso Choza de servicio Pequeña Un garage abierto Ah, una camioneta Excelente Rogan Taker Vamos a ir a ver Qué es eso Diez segundos más tarde Y... Ah, mira Podemos especializarlo Exploración Sigilo Iniciativa Aumenta la capacidad De carga Ah Sí que cargue más Que puede llevar Muchas cosas Extras También puedes acumular Más consumibles Perfecto Así en lugar de llevar Dos botones de pastilla Llevas tres ¿A dónde vas? Te nos falta Recuperar estos dos, güey Por favor Y no se puede poner la venda No pasa nada Ahorita vemos Cómo te ayudamos Muchacha de la plaga ¿En qué me quedé? Y los siguientes amigos También son de Facebook Erickson Hinojosa Mirás que tenemos que ir para acá Porque esta madre No nos liberó nada Hay que esperar Que se vayan Esos zombies, güey Emili Jiménez David Torres Y Josué González Son seguidores En nuestra página De Facebook Quería mandar Saludos A los seguidores De YouTube Pero Pues no YouTube No me da una lista Así que Así que para recibir Tus comentarios Y saludos Debes de ponerlos En La parte de los comentarios Me aburro Bueno, entonces Lo único que nos queda Es reabastecernos Para ir por otro núcleo De la plaga Así es Me volví a cambiar De casa Ahora estamos en unas cabañas Cerca del lago Quisiera mencionarles Que pues no hay clip De eso Porque Realmente Fue una tarea Muy sencilla No había zombies Que 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 destruir Cámaras Rífate Mija Mucho Mucho Más tarde Y nos vamos En el calamar Gigante Güey Ah no El Kraken En el Kraken Esta A pesar de que esta Menos 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 robusta Aguanta más que la otra Solo que esta no tiene el poder De echar fuego Por los escapes Lo que siento es que Si vamos en búsqueda De la comida Tendremos que Enfrentarnos primero Al núcleo de la sangre Ah mira Un cochecito morado Uff Cuidado Aquí si va a estar Cabrón Hay un chingo De cosas Por donde Aquí Perros Ah no mames Se quedó Esa chingadera Aquí Güey No mames A ver si puedo Destruirla toda Solo con Con puros balazos Perro Y de que te sirve Estar vivo Si estas bien Pinche pendejo No mames Ah no puedo salir Güey A ver Si no me quemo Perro Y la otra vieja No viene a dispararle O que No mames Es que de aquí Quieren lo chingo Este tipo De bugs Son los que No me gustan No mames A ver La retarda No mames Esa mierda Eso No mames No mames Se quedó atorada Esta pendeja No me puedo mover No me puedo mover No mames Cámara Pero pues es que Esa pendeja No se mueve Órale Perro Pendeja Pendeja Por atrás Tendero Va a entrar en pánico No entras en pánico Otra vez No puedo ocupar El de atascado Porque no se queda quieta Pinche núcleo Todo pendeja Cámara Ah Ya voy Y si puedo Ah ok Vamos a quitar Lo próximo Ah le queda Casi nada De transformarse En zombie Esta pendeja Mira hay que agarrar Lo que más Nos conviene Y ya que no hay Enemigos Podemos ocupar El atascado Pero no te debes De mover Ahí está No mames No se si sobrevivió La otra compa Si Apenita Si sobrevivió Más tarde Esa misma noche El estado De la base Es alegre Pero Me marca Ahí en algunas cosas Que no están Tan alegres Y ese es El nuevo comerciante Ese es el que Nos puede traer Cosas chidas Este creo que Es El campo De tiro Mira Siempre que les aparezca Un enclave Que viene a comerciar Llévate cosas feas Ah mira Ya llegamos Al día 15 Perfecto Fin Fin Ya llegamos La otra compadre Son